Donald Tusk es moderadamente optimista a la hora de alcanzar un consenso europeo para encauzar la crisis migratoria con la ayuda de Turquía. El presidente del Consejo Europeo ha concluido este viernes su gira por los Balcanes, atravesando el Mediterráneo en sentido inverso al de los refugiados, para entrevistarse con el presidente turco por primera vez desde el inicio de la crisis. El dirigente europeo se ha mostrado esperanzado y confía en alcanzar una respuesta global el lunes, durante la cumbre que la UE organiza en Bruselas con Turquía. Grecia es la más interesada desde que Macedonia cerró su frontera, estrangulando el flujo de inmigrantes. Estamos de acuerdo con Turquía en que este no es ni un problema griego ni un problema turco, decía el ministro de Exteriores griego. Ni siquiera es un problema de los dos países, es un problema global que ahora afecta a Europa y más específicamente está atormentando a Grecia y Turquía, concluía. Según el informe presentado por Eurostat, el número de demandantes de asilo en la Unión Europea se duplicó largamente entre 2014 y 2015 y la mayor parte de las peticiones provienen de sirios, afganos e iraquíes. Esa es la mayor cifra que ha registrado hasta la fecha la agencia europea. Pero a tenor del número de llegadas registrado en enero, 2016 pulverizará esa marca si los 28 no se ponen de acuerdo y Turquía no actúa de manera coordinada. La semana que viene será crucial para afrontar la situación.